¡Hola chicos! ¡Muy buenos días! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien y en casita. Una vez más nos volvemos a encontrar para poder trabajar el área de Ciencia y Tecnología, ¿verdad? Pero antes de empezar vamos a agradecer a Diosito por permitirnos estar aquí presentes. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Manos juntitas y vamos a pedirle por todas las personas que lo necesitan, que están enfermas, para que cuide a nuestra familia, a los enfermos y a todas las personas que salen a trabajar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. ¡Muy bien chicos! Ya hemos saludado a Diosito, ¿verdad? Vamos a ver cómo estará el día hoy. Vamos a ver cómo está la mañana. Vamos a ver cómo está el día hoy. Si ha salido el Señor Sol, hoy la nube lo ha tapado. Si hay lluvia alrededor... ¿Y no habrá salido hoy? La nube ha tapado al... No, vamos a cantarle al Solcito. Sal Solcito, calienta muy poquito, por hoy y por mañana, por toda la semana. Sal Solcito. ¡Muy bien chicos! Así es lo que pasa que el clima ya está cambiando, ¿verdad? Por eso debemos abrigarnos. Sí, muy bien, pero ahora, antes de empezar la clase, yo quiero que ustedes y conmigo bailemos un poquitito para calentarnos, ¿ok? Vamos a bailar la canción de la yenca, ¿sí? Vamos a bailar la yenca. 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 Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante y atrás. Un, dos, tres. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante y atrás. Un, dos, tres. ¡Muy bien! Ahora lo van a hacer los niños. ¡Vamos a bailar la yenca! Vamos a bailar la yenca. Vamos a bailar la yenca. Vamos a bailar la yenca. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante y atrás. Un, dos, tres. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante y atrás. Un, dos, tres. ¡Muy bien! ¡Bravo! Ahora lo van a hacer las niñas. ¡Vamos a bailar la yenca! Vamos a bailar la yenca. Vamos a bailar la yenca. Vamos a bailar la yenca. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante y atrás. Un, dos, tres. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante y atrás. Un, dos, tres. ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Hola, chicos! ¡Ay, estoy un poquito cansada! ¡No saben! He venido de hacer compras porque ya no tenía nada para cocinar. ¿Quieren ver qué he comprado? ¿Quieren saber qué cosa he comprado? Vamos a observarlo. ¡Muy bien, chicos! Miren todo lo que he comprado el día de hoy. Ahora ustedes me van a ayudar a seleccionarlo, ¿ok? En alimentos no nutritivos y en alimentos nutritivos. A ver, mira, por acá tengo una galleta. ¿La galleta será nutritivo o no nutritivo? ¿Qué dicen ustedes? No nutritivo. Entonces lo voy a colocar por este lado, ¿verdad? Muy bien. Ahora te pregunto. Tengo una manzana. Esta manzana, ¿será alimento nutritivo o no nutritivo? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? A ver. ¡Ah! ¡Excelente! Este es alimento nutritivo. Tengo por acá un tortis. El tortis será alimento nutritivo o no nutritivo. ¿Qué dicen ustedes? No nutritivo. ¡Correcto! ¡Mira qué rico plátano! El plátano será un alimento nutritivo o un alimento no nutritivo. ¿Ustedes qué opinan? Es un alimento nutritivo, ¿verdad? ¿Y la leche? ¿Qué será? Nutritivo, ¿correcto? Uy, y por acá tengo una gaseosa. Esta gaseosa será nutritivo o no nutritivo. ¿Qué opinan? No nutritivo, ¿verdad? Muy bien. Ahora tengo una zanahoria. ¿Qué será la zanahoria? ¿Nutritivo o no nutritivo? Nutritivo, ¿correcto? Muy bien. El tomate. ¿Qué será el tomate? ¿Nutritivo o no nutritivo? Nutritivo, muy bien. ¿Y la mandarina? Nutritivo. Mira, por acá tengo un chistril. ¿El chistril será nutritivo o no nutritivo? ¿Qué opinan ustedes? No nutritivo, ¿verdad? ¿Y las lentejas, la menestra? ¿Será nutritivo o no nutritivo? Nutritivo, correcto. ¿El agua? ¿Será importante tomar agua? ¿Las personas deben de tomar agua? Sí, muy bien. Claro que sí. Entonces, es nutritivo, ¿verdad? Y por último tenemos la naranja. ¿La naranja qué alimento será? ¿Nutritivo o no nutritivo? Nutritivo, ¿correcto? Entonces, tenemos alimentos nutritivos y alimentos no nutritivos. Nutritivos, no nutritivos. Efectivamente, este es el tema del día de hoy, queridos niños. De los alimentos nutritivos y de los alimentos no nutritivos. Ahora, a continuación, todos tienen que estar muy atentos. Niños, el día de hoy vamos a trabajar lo que es el curso de Ciencia y Tecnología. Vamos a ver alimentos nutritivos que nos brindan nutrientes y vitaminas y alimentos no nutritivos que son poco saludables. Alimentos nutritivos. Vamos a observar. ¿Qué son los alimentos nutritivos? Son los alimentos que nos proporcionan nutrientes a nuestro organismo. ¿Alimentos nutritivos? ¿Como cuáles? Mira, vamos a observar. Tenemos las distintas frutas y también tenemos lo que son las verduras, ¿verdad? Vamos a seguir observando otros tipos de verduras que tenemos en esta imagen, como el choclo, el brócoli, el tomate, la lechuga, etc. ¿Verdad? Y ahora también vamos a observar. Mira, las menestras. Las menestras también son muy nutritivas, ¿no? Como el frijol, las albergitas, las lentejas, etc. Ahora observa los siguientes alimentos que también son nutritivos, como el pescado frito, el queso, el pollo, los huevos, etc. Ahora vamos a observar los alimentos no nutritivos. ¿Qué serán los alimentos no nutritivos? Son los alimentos que no tienen valor nutricional y son poco saludables. Vamos a observar alimentos no nutritivos. Tenemos las papas fritas con el pollo bróster. También podemos observar las hamburguesas. Estos son alimentos no nutritivos. Observamos la pizza. También es un alimento no nutritivo. Las distintas variedades de dulces. No son nutritivos estos alimentos, ¿verdad? Nos hacen daño a nuestro organismo. No son muy saludables. Continuamos observando alimentos no nutritivos. Las distintas bebidas, las gaseosas. Mira, ve, estos no son alimentos nutritivos. Ahora vamos a observar la siguiente actividad. Marca con una X los alimentos que no son nutritivos. Te pregunto, ¿el caramelo será nutritivo o no nutritivo? Muy bien, es no nutritivo, ¿verdad? La manzana, ¿será un alimento nutritivo o no nutritivo? Nutritivo, por lo tanto, no lo voy a amarcar, ¿verdad? La zanahoria, ¿es un alimento nutritivo o no nutritivo? Efectivamente, es un alimento nutritivo, al igual que el pescado, ¿verdad? Entonces, te pregunto, ¿el pollito bróster es un alimento nutritivo o no nutritivo? No nutritivo, efectivamente. Y la gaseosa, no nutritivo. Muy bien, ahora vamos a clasificar los siguientes alimentos, ¿ok? Ustedes me van a ayudar. Alimentos no nutritivos y alimentos nutritivos. Te pregunto, ¿las papitas serán alimentos no nutritivos o alimentos nutritivos? A ver, ¿qué dicen ustedes? Ah, me dicen que son no nutritivos. A ver, vamos a ver si es verdad o no. Muy bien, es un alimento no nutritivo. Ahora vamos a observar la sandía. A ver, ¿qué será la sandía? Ah, la sandía es un alimento nutritivo. Vamos a observar la hamburguesa. ¿A dónde se va la hamburguesa? Ah, es un alimento no nutritivo. ¿Y el choclo? Será un alimento nutritivo, ¿verdad? El tomate, nutritivo. Y la gaseosa, no nutritivo. Así es, miren chicos, hemos clasificado alimentos no nutritivos y alimentos nutritivos. Ahora vamos a encerrar en un círculo los alimentos que son nutritivos. A ver, la pizza y el brócoli, ¿cuál de los dos será el alimento nutritivo? El brócoli, correcto, ¿verdad? Ahora, entre el plátano y el pollo a la brasa, ¿cuál será nutritivo? El plátano, correcto. Entre la dona y el pescado, ¿cuál será correcto? El pescado, efectivamente. Entre el helado y la uva, ¿cuál será nutritivo? La uva, ¿verdad? Muy bien chicos, excelente. Muy bien, ahora voy a darte algunas recomendaciones. Comer muchas frutas y verduras, beber muchos líquidos, reducir el uso de sal, reducir el consumo de azúcar, y reducir el consumo de grasas. Así es chicos, deben tener en cuenta estas recomendaciones. Muy bien, ahora es muy importante que ustedes se alimenten con muchos alimentos que sean nutritivos. Cuando la alimentación es mala, la medicina no funciona. Cuando la alimentación es buena, la medicina no es necesaria. Muy bien, queridos niños, ahora continuamos con la clase. ¿Y qué tal chicos? ¿Les gustó la clase? Han visto alimentos que son nutritivos y alimentos que son no nutritivos, ¿verdad? Vamos a cantar la canción de los alimentos. Los alimentos, los alimentos, qué ricos son, qué ricos son. Tienen vitaminas, tienen proteínas para crecer, robustos y sanos y no quedan como un enano. No alimentos, no alimentos, que no son ricos, que no son ricos. No debes comprar, no debes comprar comida chatarra, comida chatarra. Muy bien chicos, así es, no debemos comprar comida chatarra, ¿verdad? Ahora vamos a observar lo siguiente. Muy bien chicos, ahora quiero que ustedes me ayuden a clasificar algunos alimentos. Sí, aquí tenemos los alimentos nutritivos en este lado y los no nutritivos en este otro lado, ¿ok? Vamos a empezar. A ver, mira, ¿qué tendré por acá? Serán unos chupetines. Yo te pregunto, ¿los chupetines en dónde deben de ir? ¿En los alimentos nutritivos o en los alimentos no nutritivos? ¿No te escucho? ¿En cuál? En los alimentos no nutritivos. Muy bien, así es, lo voy a colocar por este lado, ¿ok? Listo, muy bien, acá están los chupetines. Ahora, mira, ¿qué te tengo por acá? Esto le gustaba mucho a Pepita, ¿recuerdas? ¿Qué será? Es un pedazo de pizza. Yo te pregunto, ¿la pizza es un alimento nutritivo o es un alimento no nutritivo? Es un alimento no nutritivo, correcto. Es un alimento no nutritivo. Ahora, mira, ¡guau! ¿Qué es lechuga? La lechuga será un alimento no nutritivo o un alimento nutritivo. ¿Qué será? Un alimento nutritivo. Muy bien, ahora lo voy a colocar por ese lado. Ahora, mira, ¿qué es? Una naranja. La naranja, ¿será alimento nutritivo o no nutritivo? Efectivamente, es un alimento nutritivo, ¿verdad? Muy bien, lo están haciendo brillante, chicos, ¿ah? Ahora, mira, tengo el pollo. El pollo, ¿será alimento nutritivo o no nutritivo? ¿Tú qué opinas? Nutritivo, correcto, ¿verdad? Vamos a ponerlo por acá al pollo. Muy bien, lo están haciendo brillante. Ahora, tengo un tomate. El tomate, ¿será un alimento nutritivo o un alimento no nutritivo? Un alimento nutritivo. Muy bien, es un alimento nutritivo, ¿verdad? Muy bien, chicos. Ahora, tenemos un plátano. No, el plátano, ¿será alimento nutritivo o no nutritivo? Nutritivo, efectivamente, es nutritivo. Muy bien. Ahora, mira lo que tengo por acá. Es una gaseosa. Te pregunto, ¿la gaseosa será un alimento nutritivo o no nutritivo? No nutritivo, ¿verdad? Muy bien, no nutritivo. Ahora, a ver, ¿qué tendré por acá? Uy, tengo la uva. La uva, ¿será un alimento nutritivo o no nutritivo? ¿Qué dicen? Nutritivo, correcto. Es un alimento nutritivo, ¿verdad? Mira, ¡guau! Tengo una hamburguesa. La hamburguesa será un alimento nutritivo o un alimento no nutritivo. ¿Qué opinan ustedes? Es un alimento no nutritivo, ¿verdad? Es un alimento no nutritivo. Ahora, mira, tengo el zapallo. El zapallo será alimento nutritivo o alimento no nutritivo. Alimento nutritivo, ¿verdad? Lo vamos a colocar por este lado. Muy bien. Así es, queridos niños. Mira, vamos a observar todos los alimentos nutritivos. Por acá voy a colocar una rayita en lo que vamos a separarlo, ¿verdad? Acá tengo la lechuga, la naranja, el pollo, el zapallo, la uva, el plátano y el tomate. Y en los no nutritivos tenemos la pizza, los chupetines, la gaseosa, las hamburguesas. Esos son no nutritivos. Comida chatarra, no, ¿verdad? Muy bien, queridos niños. Lo han hecho súper, súper, súper brillante. Así es, debemos comer sanamente, ¿verdad? Con alimentos que nos hagan bien a todo nuestro organismo, ¿verdad? Muy bien, queridos amores. Lo han hecho súper, súper, súper bien. Ahora nos despedimos y espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Bueno, recuerda, nos debes de salir de casita y debes lavarte las manitos con agua y con jabón. Un beso, nos vemos. ¡Adiós! ¡Adiós!